Nuestra orientación es economía y administración. Sin embargo, durante los primeros tres años, las materias son las mismas que en todas las escuelas secundarias. Luego, en los tres años siguientes, están las materias que caracterizan nuestra orientación. Pero te vamos a contar de qué se trata y por qué es muy importante que la elijas. Además de los aspectos teóricos, te invitamos a analizar situaciones reales, como qué comprar, dónde comprar, cómo hacerlo, qué es una factura y muchas otras cosas más que te serán de gran utilidad para entender y explicar ciertos hechos cotidianos. La administración te ayuda a mejorar la participación en distintos eventos, deportivo, una fiesta en el pueblo o localidad y hasta alcanzar los objetivos que te hayas propuesto. Mientras que la economía te ayuda a entender la forma en que nos relacionamos las personas a través de las decisiones económicas que todo el tiempo realizamos. Al egresar de nuestra orientación, estarás preparado para trabajar en lo que más te guste, continuar tus estudios en carreras como contador público, licenciatura en economía, administración de empresas, abogado y muchas otras más. Animate a entender y transformar las cosas desde otro lugar. ¡Te esperamos!